cómo eran los trabajadores de antes buenas usted está buscando trabajo me dijo venga se sube a la troca vamos a platicar trajo papeles ok buenas cómo estamos este cuál es su nombre chico o francisco se llama ok pues bueno pues me trajo todo su papelería en orden y que papelería me trajo aquí traje todo lo que uno necesita que a veces la gente nos pregunta que trajimos de todo verdad yo traje antecedentes penales y policíacos y también de cartas directo de recomendación y el currículo entonces cartas de tarjetas de sanidad de todo ok viene preparado usted fíjese que me gusta me gusta si quiere chequear vamos a checarlo pues sí estoy viendo aquí que trae toda su papelería en orden qué tipo de trabajo ha hecho usted anteriormente cuál es su experiencia de trabajo usted ha trabajado en qué cosas de construcción construcción ok y cuántos años trajo en construcción que trabaje de tres años tres años ok tiene buena experiencia tiene algún teléfono usted de sus jefes anteriores para que los pueda contactar aquí los de o si ahí está todo todo está todo sí porque bueno esa información es buena mantenerla porque así uno puede tener referencia donde usted trabajó antes y así pues uno puede saber con qué clase de personas está contando no hay algún otro trabajo en alguna otra compañía que se ha trabajado qué tipo de cosas más ha hecho yo he trabajado de asfalto asfalto bueno tiene mucha experiencia la verdad la verdad que llena bien a los requisitos si esto está todo está mejor está está todo muy bien lo principal es que usted tenga ganas de trabajar eso es todo y pues en esta compañía va a ser muy bienvenido ok sí porque eso tuvo que sacar aunque yo no sé pero a veces cuando entra en una compañía entonces ahí toda la información me dieron a mí entonces por eso la traje todo en orden si yo lo felicito porque a pesar tiene todo bien en orden y me gusta todo hasta la organización que usted le puso en la verdad que se puso las pilas así es que tiene el trabajo señor francisco que le vaya bien y allá lo esperamos en la compañía el día lunes a las 7 de la mañana ok recuerde que tiene que llevar sus botas tiene que ir vestido acorde al trabajo que vamos a hacer mi bolsita mi comida y todo vaya preparado y ahí lo esperamos el día de también ahí está mi fotocopia de ahí también ok o el dpi verdad está bien gracias don francisco entonces aquí me quedo con sus papeles y el trabajo lo tiene bueno 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 ahí el lunes acordamos cuánto se le va a pagar y todo el lunes acordamos dependiendo de lo que usted me dio aquí ok le vamos a hacer su pauta que le vaya bien gracias gracias personas que trabajan en 2023 hola muchachos cómo estamos usted es el que quiere trabajo entonces ok entonces venga acérquese un poquito para acá buenas entonces muchachos estás está listo para ir a trabajar entonces estamos buscando trabajo como temas víctor ok mucho gusto víctor cómo paga por hora por día cómo paga pues dice que yo pago 150 al día y salimos hasta las 4 de la tarde temprano salimos a las 4 de la tarde pero tengo unas cosas que hacer en mi casa pero a las 4 pues ya está afuera y le dan comida pues gaseosa comida así la tiene que llevar usted porque pues yo a veces no tengo tiempo de andar ganando comida para la gente entonces la de preferencia mejor que cada quien lleva su comida pero donde yo trabajaba siempre le daba comida y gaseosa incluso que daba cerveza también y cerveza si le daba cerveza al patrón y todo y hasta incluso hay veces que nosotros descansamos una media hora una hora bueno pero qué clase de trabajo tenía usted antes porque porque le dieran cerveza y le dieran comida y le dieran de descanso una hora entonces qué clase de trabajo tenía siempre como el patrón mire también que nosotros trabajamos ya sabe que el patrón siempre se debe se cansa una de esas también sí pero usted sabe que el trabajo es duro pero fíjate ahí ahí con nosotros pues así se trabaja se trabaja hasta las 4 y cada quien lleva su comida de vez en cuando cuando el jefe puede pues lleva su comida para otras personas pero de lo contrario pues cada quien lleva su comida pero muy tarde salen si salieran a la una o la la una y media así a la una y media agua a esta hora no le llegó a nosotros a la uno a la una y media salimos porque siempre ha sido el trabajo no a la una y media es muy temprano no ni siquiera se ha empezado a trabajar como es a esa hora este yo no sé qué clase de trabajo ya tenía usted mucho pero la verdad no 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 llena otro tiramos es faldo y concreto y cortando grama pues sí por eso el patrón mira que nosotros cansamos y salimos algo temprano sí pero usted ya sabe que estos trabajos es hasta que se termine ya no no puede dar una media del trabajo y la verdad es que no no muchacho mejor no sé si usted quería trabajar así con las condiciones sino pues tal vez en la otra vuelta mejor porque no no así no me conviene no no me gusta el trabajo sí porque nosotros queremos salir algo temprano y tenemos que hacer las cosas en la casa está bien muchacho está bien entonces ahí estamos no luego perder su tiempo y nos vemos bien entonces está bien bueno